La luna es una bandera que nos permite fronteras Y a todos nos abrazan, iluminando la plaza El amor es verdadero, y olvidando los dineros Los notorios, los exidentes, cantan sus versos valientes Para decirte que... Yo fui niño hace tiempo, y en mi sueño apareciste Hasta tu nombre dijiste, tu corazón latía lejos En tu camino al colegio, pintabas campos de nieve En tu país llueve y llueve, y supe que me querrías Hasta la muerte del día Y aún ese día amanece 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 Mil fronteras nos pusieron entre tu casa y mi casa, la ignorancia y la pobreza son fronteras cotidianas. Mil fronteras nos pusieron entre tu casa y mi casa, mil fronteras miran nos pusieron entre tu casa y mi casa. Mil fronteras nos pusieron entre tu casa y mi casa, la frontera va a ser niño, es el hambre que lo mata. Mil fronteras nos pusieron entre tu casa y mi casa, ay mira 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 con tu valla perdí, lo feliz que estoy cuando viví. Mil fronteras nos pusieron entre tu casa y mi casa, ay si me cuelo que me cuelo por aquí, y se me gusta y me está enamorado, este es tu casa en mi casa. Sé que el amor es doloroso y doloroso, ahora mira, ay mira como vos sos. Mil fronteras nos pusieron entre tu casa y mi casa, ay mira como vos sos. ¡Gracias!